Música Una mujer de 34 años es la segunda paciente sometida a un trasplante hepático en el Paraguay. Esta compleja cirugía se realizó en el Hospital de Clínicas e intervino una treintena de profesionales. Bueno, el trasplante hepático es un trasplante muy complejo. Todos son complejos, pero este tal es más complejo aún porque hay que sacar el órgano del receptor o receptora, hacer la ablación. Tiene una serie de conexiones, es muy complejo, un órgano grande que hay que volver a colocar en el lugar de donde se sacó el órgano dañado. Cosa que, lo mismo en corazón, pero es más sencillo técnicamente. En cambio el trasplante hepático es bastante más complejo. El médico especificó que en comparación al trasplante de riñón, el hígado tiene menos posibilidades de rechazo, pero es más complejo. Lo que tratamos siempre de explicarle a los pacientes que son cirugías complejas, que el paciente que va al trasplante, en este caso el trasplante de hígado, es un paciente que ya tiene su pronóstico vital totalmente alterado y con riesgo de muerte en los próximos tres meses. El costo aproximado de esta cirugía es de 250 millones de guaraníes, monto que fue absorbido por el Hospital de Clínicas, Ministerio de Salud y fundaciones con quienes trabajan en conjunto.